Así es, Roxana, fíjate que ya llegó aquí con nosotros nuestro urológo y precisamente hoy tenemos un tema muy interesante, dolor uretral masculino. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Platícanos por favor sobre esto que en mi vida lo había escuchado. Bueno, el dolor uretral es el dolor al principio de la orina. Por ejemplo, cuando puede haber el mal de orin que le llaman a la gente que está muy bien identificado, pero es un dolor más bien que viene de la vejiga y aparte de la uretra. Pero el dolor uretral específicamente hablando es cuando la gente empieza a orinar, empieza a tener ardor, le arde cuando está orinando. Me comentaba que le puede dar a los niños o le puede también dar a adultos. ¿Cuál es la diferencia o el por qué? Bueno, en los niños generalmente está asociado alguna infección en ocasiones incluso virales, o sea, problemas de virus que les da uretritis, problemas bacterianos es menos frecuente, pero en donde realmente es más común es en el adulto. Y lo más, digamos, sectorizando, el más frecuente es alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué se daría a lo mejor? El contacto sexual pasa, bacterias o cualquier microorganismo lo pasa hacia la uretra, la parte anterior del pene y de ahí ya se produce la infección. Lo más frecuente, por ejemplo, es la clamidia. La clamidia es una enfermedad que es relativamente frecuente y hay gente que puede tener una uretritis por clamidia en donde tiene ardor para orinar o simplemente tiene algo como una sensación de comezón en la punta del pene, pero por dentro, no por fuera, sería diferente. Entonces, hay gente que tiene una enfermedad de este tipo y no le da mucha importancia porque incluso se siente algo que no es desagradable. Doctor, por ejemplo, ahorita que mencionó que podría ser el ardor al momento de orinar, yo creo que a lo mejor muchas personas piensan, bueno, los caballeros, ¿no? Piensan que se te va a pasar. Dicen, no, pues se me pasa a lo mejor. ¿Puede dar el caso que sí solamente sea unos días, pero aún así tengas esta enfermedad? Sí, hay enfermedades que dan, por ejemplo, que dan, se resuelve, entre comillas, porque se quita la molestia, pero la enfermedad ahí sigue. Y pueden pasar a lo que llamamos a ser como portador asintomático. Puede transmitir la enfermedad sin necesidad de tener las molestias. Por ejemplo, hablando de una uretritis, por ejemplo, es por gonorrea. La uretritis por gonorrea es una enfermedad que en el hombre es muy sintomático, da mucho pus, sale pus, da poquita molestia, pero da mucha, digamos, mucha producción de secreción. Y en la mujer, no, en la mujer puede pasar incluso desapercibido. La mujer puede no tener ninguna molestia y transmitir la enfermedad. Entonces, ese es el problema. Se esperan, pasa a estado de portador y solamente lo transmiten. Ahorita, si nos lo permite, doctor, nos vamos a ir a una pausa comercial y regresando al corte nos platica, pues, cómo lo podemos solucionar. Claro, perfecto. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más. Ya regresamos y sigue aquí con nosotros el urólogo Andrés Hernández Porras, que nos hablaba sobre esa enfermedad del dolor uretral masculino. Doctor, quedó la pregunta pendiente de, pues, cómo lo podemos solucionar. Digo, si ya nos percatamos que lo tenemos, ¿qué sigue? Bueno, aquí en el caso de las infecciones hay que tratar la infección. En el caso del gonorrea, bueno, obviamente un antibiótico, clamide igual. Pero hay algunas uretritis que son un poco más difíciles de encontrar. Hay algunos microorganismos que afectan a la mujer que se llama tricomona, por ejemplo. La tricomona, muchas veces la mujer se atiende, se resuelve el problema, el hombre no toma tratamiento. Puede ser que tenga alguna incomodidad en la uretra y no deja de ser una uretritis y se lo vuelve a regresar a su esposa, a su pareja, ¿no? Entonces, aquí la situación es tratar siempre a los dos. Si es una infección, los dos deben de recibir tratamiento. Hay casos en donde hay una estrechez de uretra. Por ejemplo, un paciente que tuvo una gonorrea y después de 10, 15 años nota que se hace delgado el chorro de la orina. Eso también puede dar ardor o alguna irritación uretral. Uretral, pero esto ya se va a asociar a un chorro de orina delgado, intermitencia, el chorro es desparramado, no es como regadera. Entonces, en esos casos, cuando tenemos una uretritis por una obstrucción, se tiene que hacer un corte, se tiene que resolver la obstrucción para ampliar el chorro de la orina y que se quita la molestia. ¿Qué es lo que se corta? Se corta la estrechez. La estrechez es una cicatriz que crece alrededor del tubo, del túnel por donde pasa la orina. Entonces, la uretra hace esa estrechez, se corta en segmento y se vuelve a unir o se corta a lo largo con un cuchillo especial. Entonces, eso amplía el espacio y hay que esperar a que cicatrice esa zona y que cicatrice amplio. Doctor, ahorita que nos platicabas de cómo podríamos identificar si tenemos esto, bueno, uno como grande tal vez sí puede expresarlo y decir, sabes que me duele esto, bla, bla, bla. Pero a lo mejor en los pequeños, ¿cómo los padres podrían saber qué es lo que tienen? Es muy difícil. En los niños que todavía no se expresan, no hay mucha manera solamente que manchen el pañal. En ocasiones pueden tener una uretritis en donde manchan el pañal de color verde o amarillo y es una costrita que se distingue de la orina porque se endurece. Entonces, en esos casos, bueno, el papá o la mamá deben de acudir y ver si, hacer algún cultivo y ver si tienen alguna bacteria los niños. ¿Y con los niños cómo se soluciona? Con antibiótico también. En los niños sí, cuando tienen una uretritis va a ser por una infección. Y generalmente, por ejemplo, cuando tienen el pañal mucho tiempo que no se lo han cambiado y está sucio, el excremento puede contaminar la uretra y les puede infectar. Órale. Híjoles. ¿Algo que nos pueda agregar más de esto, del dolor uretral? Bueno, realmente aquí la prevención es lo más importante. El utilizar el preservativo en el caso de vida sexual riesgosa, bueno, pues eso ayuda muchísimo. Pero también hay que tener en cuenta que el sexo oral genital puede transmitir alguna enfermedad. Entonces, es la mejor manera, ¿no? El preservativo, pero no están, digamos, al 100% exentos de una posibilidad de infección. Que muchas personas creerían que precisamente por las cuestiones orales genitales no podrían tener nada, ¿no? Sí, es algo común. Muchas veces, es más, los pacientes hacen el comentario, bueno, pero fue oral y traen alguna infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de, hablando de transmisión sexual, si una persona tiene herpes en la boca y hay relación, se lo puede contagiar, aunque sea el herpes tipo 1, que es el que más frecuente en la boca. Si tiene papiloma virus en la boca, en la garganta, lo puede contagiar. Entonces, son realmente enfermedades que son delicadas y que pueden ser transmitidas de igual manera. Ahora, se aconseja, hay preservativos para uso cuando hay sexo oral, pero no es el uso tan común como con los normales, ¿no? Digamos, los regulares. Perfecto. Pues ahí está la información con nuestro urólogo de cabecera. Doctor, por favor, si alguien tuviera alguna molestia o tuviera problemitas, ¿cómo se puede poner en comunicación con usted? Sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y estamos enfrente del SECUTU. Eso. Muchísimas gracias, doctor Andrés Hernández Porras, el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a seguir hablando de salud, pero ahora de salud de nuestros cachorros, de nuestros animalitos. Vamos con Roxana.